La selección peruana venció 1-0 a Chile por el Preolímpico de Venezuela Sub-23 y Diego Romero deslumbró por su impresionante actuación en el arco. Así arrancamos con la edición futbolera aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y te las presento a continuación. Inició el Preolímpico Sub-23 de Venezuela y la selección peruana consiguió una importante victoria 1-0 ante su similar de Chile en la primera fecha del grupo B. Esta victoria se destaca más debido a que José Guillermo del Solar, técnico del combinado patrio, no pudo contar con todos los jugadores que quería, esto porque los clubes decidieron no liberar a sus figuras. En esa línea, quien también resaltó el triunfo incaico fue la Conmebol, aunque no se limitó solo a ellos sino que también se rindió ante Diego Romero debido a que tuvo un montón de atajadas espectaculares y determinantes a lo largo del compromiso. Por ello, la máxima entidad del fútbol sudamericano alabó al portero de universitario con una publicación en redes sociales. Diego Romero contabilizó cuatro atajadas y fue clave en la victoria de la selección peruana en su debut por el Preolímpico Sub-23. Precisó la Conmebo junto a una imagen del guardameta peruano, quien espera seguir luciéndose en esta competición con la esperanza de ganarse el titularato en universitario o incluso migrar al extranjero. ¿Cómo marcha Perú en el Preolímpico Sub-23? Tras haber derrotado a Chile, la selección peruana es líder absoluta del grupo B con tres unidades por encima de Argentina y Paraguay que se repartieron puntos al igualar 1-1. Recordemos que en esta jornada le correspondió descansar a Uruguay y la próxima le toca ausentarse a La Roja. Perú reposa en la última fecha. Próximo partido de la selección peruana en el Preolímpico Sub-23, Perú jugará con Argentina el próximo miércoles 24 de enero por la fecha 2 del Preolímpico Sub-23 en el polideportivo Misael Delgado desde las 18.00 horas de Lima y la transmisión vía Direct TV Sports. La selección peruana Sub-23 sorprendió a propios y extraños tras ganar por la mínima diferencia en un sufrido partido a Chile por la primera fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico de la categoría que se disputa en Venezuela, sumando así sus primeros tres puntos en el certamen. El tanto de Francesco Flores a los 67 minutos fue el que rompió la paridad de un cotejo que fue dominado ampliamente por el combinado mapochino. Por esa razón, los medios chilenos quedaron atónitos y mostraron su descontento por la inesperada derrota de su país contra la bicolor. El estreno de la selección chilena en el Preolímpico decepcionó. La Sub-23 que dirige Nicolás Córdoba abrió el Grupo B ante Perú, que en el papel aparecía como el más débil de la zona. Por lo tanto, para tener alguna posibilidad de acceder a la fase final, había que comenzar con el pie derecho, y tropezó. Una sorpresiva derrota de 1-0 altera de sobremanera los planes del combinado nacional, y por cierto aterriza las ilusiones, publicó en su web oficial. Otras reacciones de medios chilenos tras derrota ante Perú. En esa misma línea estuvo el portal RedGol, que hizo hincapié en el amargo comienzo de La Roja en el certamen. Amargo debut de La Roja. Con gol de Francesco Flores, Perú derrotó por la cuenta mínima a Chile en el debut de ambas selecciones en el Preolímpico que se disputa en Venezuela, informó. Por último, TNT Sports calificó de sorpresiva la caída de su seleccionado Sub-23. Sorpresa, Chile cayó ante Perú en el inicio del Preolímpico. En busca del sueño de París 2024, La Roja Sub-23 no pudo ante Perú y recibió un duro golpe en su estreno. Perú ingresó al número 23, Francesco Flores. No me equivoco, abandonó el número 8, Álvaro Rojas, ese señor Perú. Larga pelota para fuera, para el sector derecho, me gusta la carga, acá está Damián Pizarro, el portero, acallando el grito de gol, el portero Diego Romero Cachay. Quedaron varios resentidos el portero y otro jugador peruano. El arquero cruza un golpe ahí, en el brazo derecho ya había sido asistido hace rato el golero cauca. En el hombro derecho, ahora es el brazo derecho, me parece que lo pasa a llevar Damián Pizarro, claro, tocan, en el área chica luego del centro, los dos que... Ahí está, Francesco Flores, viene Flores que estaba en la banca, me había camiseta, Flores, se la entregaron, se la pasaron, acá intenta ahora Vázquez, sector de la izquierda, Llantón, el centro que va dentro del área, viene el toquecito, viene... ¡Oh! Gol peruano, muy injusto todo esto, ¿eh? Gol peruano, muy injusto todo esto, celebran los peruanos, señoras y señores, puede ser Francesco Flores, cuando la pedían todos ahí, cómo celebran, por Dios, 21 y medio, 21 y medio, ¿sí? Flores, que lo decíamos, pedía camiseta, estaba en la banca y le llega el balón, la aguantaron todos dentro del área, estaba en posición de adelanto, no estaba habilitado el remate y a cobrar, buena habilitación, muy buena la habilitación de su compañero Larios, se juntaron los dos que entraron en este segundo tiempo y Flores, remató, se sacó de encima nomás a César Pérez, que injusto todo esto, ¿eh? 22 minutos del segundo tiempo, pero en los partidos no corren a justicia, corren los goles, lo gana Perú 1 a 0. No diga gol, diga golazo, gira y camiones y buses, para todo y para todos. Y nos festejaron con todos los peruanos, claro, porque es, me parece, que la primera llegada del partido, si no me equivoco, pero no tuvo más llegadas la selección peruana, un tiro de larga distancia, muy desviado en el primer tiempo y esta jugada es un baldazo, pero un baldazo de agua fría para toda la selección chilena que había hecho méritos para abrir la cuenta, para estar arriba en el marcador y finalmente aparece Flores, se juntó con Larios, los dos jugadores que ingresaron en este segundo tiempo para darle otra cara a Perú y con eso Larios defina ante el portero Vicente Reyes, que no ha tocado la pelota en el partido y es el 1 a 0 para la selección peruana. Simplemente fútbol, así es el fútbol, gana que concreta los goles finalmente, Perú no había tenido ni un solo tiro a portería en todo el desarrollo del partido, el primero terminó en el fondo del arco, nada que hacer el arquero chileno, pero claro, el foquerón que se dejó por el sector derecho defensivo, un hombre demasiado solo, como es el caso de Francesco Flores, el hombre del Deportivo Municipal, es muy buena en la gestión de Larios porque primero aguanta la pelota y espera el momento preciso para asistir a su compañero que entraba totalmente solo destapado para terminar con ese remate y la apertura de la cuenta. Injusto el marcador por el desarrollo del juego, pero también al chemo del solar, así como la día pasado a Chile con los dos cambios, le pagó la apuesta de las modificaciones, los dos que ingresaron desde el banco cambiaron el desarrollo y el rumbo del partido y por ahora Perú está ganándole por la mínima un Chile que ha sido más, pero que ha carecido de poca efectividad. Larga, y es para hacer tiempo derechamente lo que hace Perú, pelota elevadísima, larga, larguísima, no había nadie, 52 y medio, en estricto rigor restan últimos 30 segundos, en estricto rigor, últimos 30 segundos de partida, esta es la última de estricto rigor, vamos muchachos, es la última del partido, deberían adicionar por lo menos uno, viene Chile, ahí se pega el centro, nos va despejando en el fondo Perú, pelota por elevación, nuevamente la captura de nuestra selección chilena, en mitad de cancha, la tiene Vázquez, a ver que hace Vázquez, hizo la pausa ahí, Asadi ahora, Asadi al centro derecha, vamos Asadi, remate a media distancia, si puede, no pudo acá, si puede Chile, mediante Pérez, Pérez por la banda de la izquierda, con ese elemento juega Perú, lo gana 1 a 0, gol de Francesco Flores que vino desde la banca, al minuto 21 del segundo tiempo, el cambio de frente, viene Chile por la derecha, todo Perú dentro del área, defendiendo algunos fuera de ella, Terminó el partido, señoras y señores, el debut de Chile, lamentablemente no es positivo, está cayendo frente a la escuadra, Incaica terminó, 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 terminó el partido, terminó el encuentro, lo ganó Perú, se abrazan, celebran los jugadores del Chemo del Solá, Francesco Flores, a los 21 del segundo tiempo, se abrazan, era que no, si Chile había hecho el desgaste, había tenido el balón, pero Chile no supo definir, así que Nico Córdoba, a practicar y a practicar y a practicar y a recontra practicar la definición para el próximo partido, y para lo que resta de este Proolímpico, cabizbajo los nuestros, dos resultados finales, uno para Perú, cero para Chile, Berto Jesús López, Diego Romero Cachay, dos votos para el portero de los peruanos, que para mí también es una de las grandes figuras del compromiso, Andrés Fernández, Diego Romero, ya tiene tres, tres son multitud, Ávila Soto, súmele un voto a Romero, o sea, esto sería unánime para Diego Romero Cachay, el mejor jugador del partido, pero vamos a sumar en representación del gran equipo de producción que tenemos ahí atrás del vidrio, está Sabrina, está Nicolai, está también Cristian Márquez, Hans Hott, para que me empiegue el voto del otro lado del video, bueno, Hans Hott siempre alineado con Romero, con Diego Romero Cachay, el arquero de los peruanos, que entonces en decisión unánime... Y bueno mi amigo futbolero, tú qué opinas sobre las declaraciones de la prensa chilena tras la derrota ante la selección peruana, fue un justo marcador, reacciona comentando en la parte de abajo y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.